Para Rodrigo y su mamá, la mejor de las suertes en esta operación que podría realizarse el día de mañana. Vamos a cambiar de tema porque vamos a revisar de qué manera por estos días estamos bombardeados de publicidad referente al Mundial y cada una busca de qué manera llegar de la forma más directa a los hinchas. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Chile, chile! ¡No, no! Tan particular y conmovedor como ver a estos ciudadanos de un lejano país de África gritando por Chile. O tan anecdótico como ver a un ídolo futbolista hacer un túnel a Homero Simpson. La publicidad mundialera está que arde y las marcas sacan sus mejores herramientas para impresionar al consumidor. Como este comercial de una bebida que se grabó en Lesoto y Sudáfrica, una publicidad que apunta a generar emoción en torno al apoyo de La Roja. Más alentando ahí en el Mundial. No les complicaba tanto. El chi, 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 le, 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 hasta lo encontraban divertido y se iban para la casa incluso así gritándolo, chi, 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 le, 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 todo. Vamos, Chile, Chile, sí. Felipe, el actor protagonista, comprobó en África que algo conocían de nuestro país, a pesar de ser tan lejano. Se acordaban del Matador Sala, te hacían la aceleración, qué sé yo, la dupla Sasa, y el más retro se acordaba Carlitos Cassell y había uno que otro pato yaña que también salía. Pero ¿cómo encontrar la fórmula ganadora en medio de tanta publicidad mundialera? Elaborados comerciales que apelan a la emoción inundan por estos días las pantallas de los países en competencia. Tienen los bares, las calles, las casas, las oficinas y amen a estos colores por sobre todas las cosas. Nada más ni nada menos que la voz de Dios alienta a los argentinos a apoyar a su selección de fútbol. A lo mejor acá en Chile van a decir, oye, pero ¿cómo están apelando que Dios le está hablando al pueblo? Pero en comercial que uno lo ve y siendo un equipo argentino, o sea, ni siquiera es nuestro, a uno se le para los pelos verlos. Reacciones que solo a veces se logran y el fútbol al parecer da para mucho. Escribe el futuro se llama la creación de tres minutos de una marca deportiva que en un viaje en el tiempo sitúa en variados escenarios a famosos jugadores dependiendo de si hacen o no un gol. Este sería Wayne Rooney ante el fracaso. Me gusta mucho cuando la persona sale celebrando el gol. Eso me pone los pelos de punta, por ejemplo, ver al chupete suazo con la pelada, riendo, acelerando un gol. Me da emoción eso a mí, de que mostrar la bandera en el mundial y salir a hacer barra, todo eso. Los chilenos tienen sus propias fórmulas, pero aseguran que la forma de potenciar una buena publicidad es aplicar herramientas complementarias. Veis campañas súper fuertes en televisión, pero también tienen o debiesen tener su contraparte en internet. Por lo menos en Lesoto dicen que quedaron algunos que van a seguir gritando CHI. Pero yo convencí a varios ya, así que seguro que van a estar con la roja ahí, alentando a las elecciones. Lo importante es saber cómo emocionar al público, que aunque no puede ir a Sudáfrica, sigue siendo un hincha de esos que se emocionan y a los que por estos días cualquier publicidad futbolera les puede poner los pelos de punta.